...alrededor de Livia Brito. Mucho se dijo que ha perdido un protagónico por este problema que tuvo con un paparazzi que probablemente tampoco haga aventurera. Esos son rumores. ¿Qué dice el productor Juan Osorio sobre la situación de Livia Brito? Juan Osorio habló sobre la situación que envuelve a su próxima protagonista en novela y aventurera. Livia Brito, ¿será que al productor no le importa que esté entre dimes y diretes y se juzga mal la agresión que tuvo hace unas semanas hacia el fotógrafo Ernesto Cepeda? ¿Qué crees? Yo estoy metido con qué pasa con mi familia. Soy muy respetuoso de la vida de cada quien. Y yo pienso que Livia Brito, si hizo algo, será responsable. Y si no, pues son las versiones. Y ustedes son testigos, que ustedes siempre han visto cómo se ha comportado todo. Sin embargo, yo no me gusta que, porque estás en el medio artístico y todo, pues que te respondas o reacciones de esa manera. La violencia siempre será negativa para mí. Pero sigue en la lista de sus mejores actrices para ser la protagonista, ya sea en televisión o teatro. Yo creo que, primero que nada, hay que ver que ella con sus fechas y todo, pues digamos, después de la plática que yo tenga con ella, tomaremos una decisión. Yo termino en abril, más o menos, la novela. Yo pienso que en mayo debo estrenar Aventurera. Y la aventurera que yo quiero, ahí sigue aguantando. Ahí está emocionada con el proyecto. Se está preparando y todo. Perfecto. Entonces, será la próxima semana, bueno, en estos días que se reúna con Livia. El lunes, pero de una manera. Yo el martes ya sé quién es la protagonista y se los vamos a ver con todo el gusto. Recordando Aventureras, el productor nos dijo, si es verdad que en una de sus telenovelas donde participaron Edith González y su expareja Niurka, la cubana fue humillada por González. No vi esa entrevista, no quiero entrar en detalles. Edith González es mi superamiga y digo es, porque todavía en mi teléfono traigo el último mensaje que nos dimos ella y yo, por desgracia. Siempre trabajé muy a gusto con ella y bueno, pues yo voy a hablar de lo que yo viví. Y Salomé, gracias a Dios, se hizo un gran grupo de actores. No, 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 yo no me enteré y yo era el productor. Entonces, pues también Niurka me tendría que haber dicho. Yo creo que siempre hay momentos que no estás de acuerdo con algo, ¿no? Pues yo creo que todos de repente tenemos este... O roces, pero fueron del trabajo. Es como si yo te dijera que velo de novia fue muy rico para mí, ¿verdad? Yo también pasé momentos difíciles. Y que venga la alegría, Chabeli Huerta. Hay que decirlo, a todos nos gusta hacer a veces leña del árbol caído y en este caso con el error, porque sí es un error lo que hizo Livia Brito, pues han surgido los rumores de que se quedó sin trabajo, que no le van a volver a dar jamás una oportunidad. Aquí Juan Osorio es muy enfático. Él pensó en Livia de toda la vida, antes del problema con el paparazzi y va a darle este trabajo, punto. Y qué bueno, qué bueno, porque sí han sido meses, Anet, para Livia Brito, muy complicados. Yo ayer me ponía a pensar en ella y decía, imagínate que tú vas a la playa. Nunca te hubieras imaginado que después de estar en el paraíso viniera la tormenta más horrible que has vivido. No puedes crucificar a nadie, aunque se equivoque y lo haga mal, a todos nos va a pasar en algún momento de la vida. Tampoco puedes decir, ella, acábenla. Qué bueno que tenga trabajo, que siga con su vida. Y ya pide una disculpa y ojalá que reconozca más adelante y explique exactamente qué fue lo que sucedió. Y sea transparente, nada más. Sin embargo, me parece que ha tenido un pésimo, pésimo subrayado manejo de crisis. Ese es el problema de Livia Brito, porque todos nos equivocamos, cometemos errores en un momento de nervios, de exaltación, como lo que tuvieron en la playa. Pero ella sigue, sigue manejando mal esta crisis, porque no enfrenta las cosas y deja que las grietas abajo se llenen de chismes, se llenen de rumores, en lugar de salir a dar declaraciones claras, contundentes y decir en que no se equivocó. Perdóname, Flor, pero de repente tienes una buena asesoría o tu representante te dice, tienes que hacer así. Y depende también de tu temperamento, depende también de cómo te gusta manejarte. Pues uno empieza a cometer errores y por tratar de salirte te empiezas a meter más en el problema. Pues sí, pero si estamos viendo que Juan Osorio le va a dar chamba en teatro, creo que a ella le corresponde arreglar esta crisis mediática. Vamos con Bobby Larios, que después de todo lo que vivió con Niurka, el escándalo, la polémica, el escarnio, ahora es coach de vida. Bobby Larios desmiente a Niurka Marcos, luego de haber revelado que la fallecida actriz Edith González, durante la grabación de la telenovela Salomé, solía ser una mujer complicada, quien en diferentes ocasiones la humilló. Larios, quien también participó en esta historia, desacredita la versión de la cubana, misma que compartió en un canal de internet. Edith era una persona muy profesional, o sea, era una persona muy profesional, o sea, metida siempre en todo su trabajo, en todo lo que ella estaba haciendo. Entonces, no era muy risueña, muy sonriente, pero siempre era como muy reservada en todo lo que ella hacía, ¿no? Siempre se le respetaba mucho, y más a ese tipo de artistas como ella, y ya tienen un cierto rango muy alto. Entonces, es como de verla así, ¡wow! Las veías y dices, ¡oy! ¡oy! ¡ay! ¡ay! Y la otra. O sea, yo siempre mantuve siempre, pues, un distanciamiento siempre por respeto con ella, ¿me entiendes? Y siempre me quedé así. ¿Nunca fuiste testigo de esas aparentes malas actitudes? No, 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 jamás. Jamás, jamás. Yo nunca anduve viendo nada. Considera que el que New York hable negativo de una persona que ya no está en esta dimensión no es nada ético. A los difuntos hay que dejarlos, hay que dejarlos descansar y no meterse en esa parte, ¿me entiendes? Es una falta de respeto. Entonces, hay que mejor tenerlos en el corazón, muy tranquilos, o sea, déjalos, déjalos. Mejor déjalos descansar y no te metas en esas cosas. Curiosamente, el actor cuenta que estuvo a punto de protagonizar un melodrama con Edith González, mismo que le cancelaron por el escándalo del romance que vivió con la exmujer de Juan Osorio. Yo iba a protagonizar con Edith González la novela de Mujer de Madera, junto con Gabriel Soto. Después de que hicimos nosotros Las vías del amor con Araceli Arámbula, cuando terminamos ahí, Emilio Larroza me dice a mí, Bobby, usted tiene que guardarse seis meses porque va a protagonizar con la señora Edith González, con Gabriel Soto, Mujer de Madera. Perfecto. Después, cuando se vino todo el escándalo público y yo ya no pude hacer esa novela, fue cuando entró Jaime Camil a hacer esa novela con Edith y con este Gabriel. No, no, Edith para mí, yo la guardo en el corazón, para mí es de verdad, es ícono de nosotros, ¿entiendes? De tantos años, porque la vimos obviamente desde muy pequeñita, o sea, verla triunfar, crecer. Yo creo que para mí es, hay que guardarle un respeto bonito a ella. ¿Oye, el actor vive con serenidad? Y es que nos compartió que el tema del escándalo que vivió con Nurka y Juan Osorio lo trabajó en un coaching de vida en donde él hoy se desempeña como entrenador. Por haber perdonado todo lo que pasó en ese momento, ese destino, ¿no? Porque era un destino que no me tocaba a mí vivirlo, pero lo tuve que vivir. Entonces, es como perdonarme a mí mismo también por las cosas que pasaron, ¿me entiendes? El darme cuenta de algunos errores que tal vez yo cometí, de algunos errores que cometieron otras personas. Entonces, yo no perdono a nadie porque no soy Dios. Simplemente como ser humano trato de sanar esas heridas. Para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Y vaya que ha cargado con un estigma durante todos estos años. Fue tan polémico, tan duro, tan fuerte lo que se vivió con Nurka que todavía lo vemos y lo seguimos recordando. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!